María Pujalte y Vicente Romero se han subido a las tablas del Rebellín para conseguir sacar la carcajada ante un público dispuesto a pasar una entretenida tarde de domingo. Losers, dirigida por Guillén Clua, quiso reflejar a ese grupo de personas que superan los 40 y no tienen todo aquello que supuestamente la sociedad espera de ellos a su edad. Es una historia de cuarentones, una comedia romántica en la que Pujalte y Romero hicieron saltar las chispas a través de unos diálogos con un ritmo frenético que reflejaban una cuestión eterna en el ser humano, la soledad no deseada. ¡Gracias!